Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Diego Guauque al borde del llanto, reapareció en la unidad de cuidados intensivos. Se desahogó tras una delicada cirugía. Me duele horrible, pero lo vencimos. El periodista bogotano les agradeció a todas las personas que oraron por su saludo. Diego Guauque, que ha estado muy activo en las redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores este lunes y anunció que sería operado nuevamente, puesto que los médicos buscarían sacarle el sarcoma que le detectaron en enero pasado. Mediante su cuenta personal de Instagram, el reconocido reportero explicó un poco cómo iba a ser esta nueva intervención y aseguró que confiaba mucho en los doctores. Además, pidió muchas oraciones para que todo saliera bien. Necesito de todas sus oraciones y buena energía para la crucial cirugía que me espera. En breves minutos ingresaré a la cirugía más importante de mi vida. Vamos fortalecidos por las manos de Dios y de la Virgen. El reto es sacarme ese sarcoma. Ojalá que no esté pegado a los órganos, manifestó el comunicador. La esposa del bogotano, Alejandra Rodríguez, habló con Semana después de que Diego salió de la cirugía y confirmó que el procedimiento quirúrgico fue todo un éxito, enfatizando que los médicos lograron estirpar el tumor en su totalidad. Igualmente, el periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión reapareció este mismo lunes en las plataformas digitales y compartió 13 emotivos videos desde la unidad de cuidados intensivos. Así mismo, les agradeció a todas las personas que rezaron por su salud. Yo les dije que mi grito de batalla era Fuera sarcoma y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante, con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben qué me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de mi hija y de mis padres, expresó inicialmente. Luego añadió ¿Saben por qué también estoy tan contento? Por sus buenos deseos, la buena energía y la fe que me mandaron desde un principio. Dios y la Virgen me arroparon para hacer de este uno de los días más felices de mi vida. Unidos todos podemos. Gracias. Cuauque recalcó finalmente en las piezas audiovisuales que estaba bastante dolorido luego de la larga intervención, pero admitió que no se encontraba tan maltratado como quedó en la primera operación. Me duele la barriga horriblemente, no se los voy a negar, pero no estoy tan mal como en la primera cirugía. Derrotamos el sarcoma entre todos, así que no me cansaré de dar las gracias, concluyó. Pero bueno, ¿qué viene ahora para el periodista? La pareja sentimental del reportero bogotano aseguró en Instagram que el tratamiento continúa y que lo más probable es que Diego reciba algunas sesiones de radioterapia. No obstante, aclaró que su marido en este momento no tiene cáncer. Se dio la necesidad de hacer un injerto en la vina cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio. Pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente, explicó Rodríguez. Por último, precisó, lo más importante es que el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera y al doctor Tarazona. La también periodista señaló que el comunicador permanecerá unos días más en el hospital, puntualizando que poco a poco debe seguir con los controles y chequeos, obviamente, necesarios para cuidar su estado de salud. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a partir de los comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.